El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, inauguró en Torre y Lunio, en Madrid, la jornada Los Compromisos Sociales de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad, en la que se analizaron las principales novedades que supondrá la nueva normativa. Organizado por el Foro de la Contratación Socialmente Responsable, Foro con R, que tiene como fin promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad, en colaboración con Fundación ONCE, el Foro Inserta Responsable, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, FEACEM. Montoro anunció que el Gobierno contempla que en los nuevos presupuestos generales del Estado, las entidades sociales tengan el tratamiento financiero que merecen. El Gobierno está trabajando en el proyecto de presupuestos generales del Estado para estas próximas semanas y en ese proyecto también una de sus preocupaciones es precisamente que instituciones como son el tercer sector, organizaciones, ONGs, que vertebran nuestra sociedad, tengan el tratamiento financiero adecuado, sin menoscabo de que son nuestras comunidades autónomas las que tienen la competencia en prestaciones sociales. La inauguración también contó con la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable y expresidente del Gobierno, quien incidió en la situación de especial dificultad que sufren las mujeres con discapacidad. La inmensa mayoría de las mujeres con discapacidad en este país no tienen ninguna posibilidad de hacer esto. Estamos hablando de 80% o de 80% que ser mujer con discapacidad es una doble situación de profunda desventaja. Que el 20% de las mujeres asesinadas por violencia de género son mujeres con discapacidad. Que la única manera de poder escapar a la situación terrible del acoso, de la violencia, es seguramente un empleo, un ensencio laboral. Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11 y presidente de Ilunion, destacó la importancia que tiene la nueva ley de contratos del sector público para las personas con discapacidad. Bueno, es un instrumento, es una herramienta fundamental para que la contación pública, que es el 20% del PIB en España y en el entorno más cercano, siempre está entre el 15 y el 20%, pues sirva como instrumento para hacer política social con el gasto público. Realmente las cláusulas sociales, la oportunidad de exigir el cumplimiento de la cuota del 2% a las empresas que contratan con la administración. La reserva en favor de los intermediarios de empleo que son de iniciativa social, pues sin duda son instrumentos de un valor enorme para la creación de empleo de personas con discapacidad. La ley de contratos además recoge también una serie de cautelas que la administración contratante establece. Cautelas de velar por el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, por el cumplimiento de las normas aplicadas a los diferentes convenios colectivos, las condiciones de trabajo. Y creo que también son elementos muy importantes para que no se vuelvan a producir situaciones como las que se han producido en los momentos de crisis, de realmente a veces una penuria, una precariedad laboral derivada, que es muy triste además de contratos públicos de la administración. Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, aseguró que la nueva legislación incorpora muchas de las demandas planteadas por el sector de la discapacidad. Hemos conseguido que esta nueva legislación incorpore gran parte de nuestras demandas como movimiento de la discapacidad y por eso la saludamos y estaremos muy vigilantes y hasta beligerantes si es preciso para su cumplimiento. Pero uno esencial que va a ayudar al cumplimiento de un mandato legal muy antiguo, pero que estructuralmente y sistemáticamente se incumplía, que es que no se admitirá, ni siquiera se admitirá la propuesta de participar en un procedimiento de adjudicación, en una contratación pública, o sea, aquella empresa que obligada por la ley social, en este caso tenga al menos 50 o más trabajadores, tiene que acreditar que cumple el 2% reservado para personas con discapacidad. Se le va a dar el mismo tratamiento a este requisito que, por ejemplo, a estar al corriente en el pago de los impuestos o de la seguridad social. La ley, que entra en vigor este mes de marzo, tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública socialmente responsable. Para ello, ha introducido novedades dirigidas a la consecución de todos ellos. Entre otras cuestiones, introduce la prohibición de contratar con el sector público a aquellas empresas de más de 50 empleados que no cumplan con la cuota legal del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas. El presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, se pronunció a este respecto. Hace más de 20 años que, junto con Fundación ONCE, nos pusimos a algo más que cumplir la ley en una empresa privada que hacíamos y que hacemos galletas y pasta y pan y bollería y cereales y decidimos que íbamos a pasar por encima de lo que la ley nos exigía y a crear más puestos de trabajo para personas con discapacidad que ese 2%. No lo hicimos pensando en los contratos públicos, pero escuchando cómo la contratación con las administraciones, los contratos públicos pueden ayudar a que lo que aquello que pusimos en marcha y que es un sueño, se haya convertido en una realidad, que otras compañías, que otras empresas como nosotros puedan de verdad ayudar a disminuir el paro en el mundo de la discapacidad. Esta jornada se enmarca en los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES, y de Empleo Juvenil, POEJ, que está desarrollando Fundación ONCE a través de INSERTA, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.